Gloria a Dios, viernes ya, fin de semana y espero que tengas un lindo fin de semana tranquilos, descansados, bendecidos, confiados y seguros en que todo tiene su tiempo y que el Señor nos está ayudando y como ya lo decimos Dios tiene un plan especial para cada uno de nosotros y la clave para ser feliz y tener una vida de verdadera complacencia es encontrarnos en la voluntad de Dios y caminar bajo su perfecta voluntad porque el Señor quiere que escuchemos su voz y obedezcamos lo que nos manda y nos va muy bien Eclesiastes capítulo 3 versículo 8 un tiempo para amar y un tiempo para odiar, un tiempo para la guerra y un tiempo para la paz un tiempo precioso para amar, ay que rico de verdad, le doy gracias a Dios porque tuve todos estos años con mi esposo para amarlo para cuidarlo, para bendecirlo, si teníamos disgustos, claro todos los matrimonios tienen disgustos, dificultades pero entonces en vez de odiarnos nos amábamos y todas las parejas porque de pronto tu piensas es que mi pareja esto no lo pasa a nadie, no todos los matrimonios pasamos momentos difíciles y decidimos amarnos hasta que la muerte nos separe y eso es lo lindo, amar sin condición como dice 1 Corintios capítulo 13 que el amor todo lo soporta cualquier peso que haya porque no hay nada más lindo que amar y si odias a alguien yo te invito para que renuncies a eso no debemos odiar a nadie amar a todo el mundo el Señor nos enseña que más los que nos persiguen debemos bendecirlos y amarlos un tiempo para la guerra, guerra contra el enemigo, guerra contra las fuerzas de maldad pero no contra los seres humanos porque la palabra de Dios dice que nuestra guerra y nuestra lucha no es contra seres humanos sino contra fuerzas de maldad y un tiempo para la paz dice la palabra del Señor que Él guardará en completa paz aquel que su pensamiento esté en Él yo oro por ti en esta hora y declaro sobre ti la unción del Espíritu Santo para que el Señor cambie tu corazón te llene de amor, de poder, de gozo de paz que sobrepasa todo entendimiento que ahora mismo se ha quitado de ti toda guerra, conflicto, todo odio, resentimiento contra cualquier persona, contra ti mismo ahora mismo se va y declaro sobre ti el amor de Dios fluyendo de adentro hacia afuera en el nombre de Jesús y un lindo fin de semana lleno del favor del Espíritu de Dios sobre tu vida y tu familia en el nombre de Jesús Amén Un abrazo